Bueno, pues después del vídeo de la masa madre, toca el vídeo de cómo se hace pan. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer pan. Pero vamos a hacer un pan muy rústico. ¿Por qué? Porque creo que es mucho mejor... De hecho, te recomiendo que escuches el podcast de Memorias Ancestrales que está relacionado con este vídeo y en el que te explico por qué creo que es mejor comer un pan rústico que no un pan de harina blanca. Creo que hay que quitarse de la cabeza la idea de que lo mejor es el pan blanco, que el pan integral es demasiado duro, demasiado... no sé, no es tan sexy, digamos. Creo que hay que quitarse de la cabeza esa idea. Esta nueva serie de vídeos va de eso, de volver un poco a los orígenes, de volver a algo que es realmente sano. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Bueno, otra de las cosas que quiero comentar antes de empezar a hacer pan es que no es un proceso rápido, para nada. Es un proceso que dura bastante tiempo, aproximadamente 24 horas. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar levaduras, vamos a utilizar masa madre. Es decir, vamos a hacer las cosas de forma original, sin ningún producto industrial. Y esto requiere un proceso. A mí esto me costó muchísimo al principio porque yo estaba acostumbrada a hacer las cosas rápido, a cocinar rápido, a que todo fuese... cojo, pongo la sartén o abro el microondas, meto algo y ya tengo la comida. Y no. Hay que pasar por este proceso de cambiar los tiempos a nivel interno. Porque al principio cuesta, pero una vez que lo tienes, ya está. Yo generalmente empiezo a hacer el pan como a mediodía, del día anterior al que quiero comer el pan. ¿Vale? Esto es importante. Lo puedo hacer a lo mejor sobre las 9-10 de la mañana. Empiezo. No es que me tire todo el día haciendo pan, ni muchísimo menos. De hecho, creo que el tiempo máximo... O sea, si yo estuviese con un reloj mirando cuánto tiempo tardo en hacer pan, a lo mejor solo son 30 minutos. Pero el pan se va haciendo solo a lo largo de aproximadamente 20-24 horas. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo empiezo a hacer el proceso que vamos a ver ahora. Pues depende. Hay veces que 10 de la mañana, 12 de la mañana... Hay veces que incluso me pongo a las 3 o las 4 de la tarde. Y normalmente lo horneo al día siguiente a las 7 de la mañana para que lo tengamos ya listo para desayunar. Es decir, es un proceso muy largo que requiere de mi presencia en momentos muy puntuales. ¿Vale? O sea, que hay veces que me dice la gente No, pero es que yo no estoy en casa. No, pero es que yo no tengo tiempo. Es que no necesitas tiempo. Simplemente necesitas hacer una serie de procesos que no tardas nada y luego el resto se hace solo. Que es la gran maravilla de hacer este tipo de pan. ¿Vale? Otra cosa importante es que nunca, 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 nunca mido cantidades. Y no me gustan las recetas que me dicen necesitas tanta cantidad de esto y tanta cantidad de esto porque realmente esas recetas no me enseñan a pensar. No me enseñan a entender qué es lo que estamos buscando. No me enseñan a buscar texturas. Y creo que esto es un error. Es un error que se ha venido dando en los últimos años en la industria de la cocina, en la industria de las recetas en general. Y yo creo que antiguamente esto no se enseñaba así. Lo que se enseñaba es, lo que quieres conseguir es esta forma, esta textura. Y ya está. Y la verdad es que nunca cocino con cantidades y no es lo que voy a compartir aquí, pero te voy a enseñar a pensar en la cocina. Y creo que eso es muchísimo más valioso. Entonces, yo todo lo mido con respecto a la cantidad de harina que yo quiero utilizar. ¿Cuánto vas a querer utilizar tú? Depende del pan. Depende de la cantidad de pan que quieras. Empieza probando por una cantidad random. Y si te parece mucho, pues haces menos. Y si te parece poco, pues haces más. Esto es un poco ensayo y error, ¿no? Entonces, sobre la cantidad de harina seca, utilizo 20% de masa madre. Es decir, insisto, no voy a dar cantidades. Esto solo es para poner un ejemplo. Tú lo puedes hacer como a ti te dé la gana. Pero si yo voy a utilizar 500 gramos de harina seca, el 20% de 500 gramos, que son 100, será la masa madre. ¿Vale? Para que veas cómo funciona. Entonces, 20% de masa madre, 65% de agua filtrada, porque estamos trabajando con bacterias y no queremos cloro, porque el cloro mata las bacterias, y 2% de sal. Esto es aproximadamente lo que yo utilizo. Hay días que no le he hecho 20% de masa madre, a lo mejor le he hecho 30% de masa madre y no pasa nada. Hay días que le he hecho un 3% de sal y no pasa nada. Sí me ha pasado que cuando le he hecho 1% de sal, el pan está muy soso. Por lo tanto, si me paso de más, no me importa. Sí me importa si me paso de menos. Igual que con la masa madre, porque si con la masa madre te pasas de menos, te va a costar más tiempo que fermente, porque habrá menos cantidad de bacterias. Y tendrán más cantidad de harina sin fermentar, por fermentar. O sea, tendrán más trabajo que hacer. Es cierto que si utiliza muchísima masa madre, en plan 80% de masa madre, aparte de que te va a salir un pan gigante, te va a salir un pan muy ácido. ¿Vale? Porque al final la masa madre es ácida. Una vez que tengo esto, yo lo que hago es que mezclo todos los ingredientes. Antes lo hacía como por partes, ahora lo hago todo de golpe y me va muy, muy bien. La verdad, de hecho, lo he cambiado y ahora lo hago todo. Lo primero que he hecho, pero esto lo hago yo así, es que de verdad, es que no hay que ser tan inflexible. Es que son recetas que tienen miles de años. O sea, aquí la inflexibilidad no existe. Al revés, aquí existe la absoluta flexibilidad. Porque imaginaos la de culturas y la de personas que habrán hecho este proceso. Y cada persona le pone su toque. O sea, busca tu toque. Yo te digo como lo hago yo. Empieza a hacerlo como lo hago yo. Porque así tendrás una base. Y luego poco a poco irás buscando tu toque. Eso fue lo que yo hice. Yo ya no lo hago como lo hace la persona de la que aprendí. Pero me sirvió. Eso me sirvió a mí mucho para tener una base sobre la que empezar. Y eso es lo que yo a ti te estoy dando. Luego tú tendrás tu forma de hacer pan. Y esa forma será una forma tradicional en tu familia. Y será muy bonito. Bueno, entonces yo primero he hecho la masa madre. Después he hecho la harina seca. Después he hecho el agua. Y después he hecho la sal. Hay gente que dice que la sal no se puede juntar con la masa madre. Porque la sal al final son sulfatos y pueden matar las bacterias de la masa madre. Sinceramente, yo a veces lo he mezclado y no me ha pasado nada. Es decir, mi pan ha aumentado igualmente. No es que haya tenido un pan de mala calidad. De hecho, te insisto otra vez que escuches el podcast de Memorias Ancestrales en el que hablo sobre el pan. Porque yo antes no podía comer gluten. Y ahora sí puedo. Es decir, es un pan que mi cuerpo puede tolerar completamente. Y es un pan que lleva gluten porque está hecho con trigo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo utilizo ese orden y lo hago de esa manera. ¿Qué ocurre? Una vez que mezclo todos los ingredientes, los mezclo bien. Los puedes mezclar con la mano. A mí, porque tengo problemas sensoriales. Me da mucho asco mezclarlo con la mano. Y necesito o una cuchara o una espátula de pan. O, no sé, que no hace falta comprar tantos artilugios. Que con una cuchara lo puedes hacer perfectamente. O simplemente con la mano, si no te pasa como a mí con el tema de las texturas. Vale. Lo mezclas todo bien. No estamos amasando. Estamos mezclando los ingredientes. Y una vez que está todo mezclado, simplemente lo dejamos. No hemos tardado nada. Simplemente hemos echado los ingredientes en el bol. Y mezclado los ingredientes. ¿Cuánto se te han ido? A lo mejor se te han ido. Es que ni siquiera 10 minutos. Y lo dejas así. Lo tapas con un trapo y lo dejas así. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues aquí volvemos al punto de antes. Pues lo puedes dejar una hora. Yo a veces me he olvidado y le he dejado dos o tres horas. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Lo único que pasa es que cuanto más tiempo lo dejes, más se habrá desarrollado el gluten y más elástica será esa masa. Dependiendo del tipo de harina que estés utilizando. Pero más elástica será esa masa. Por lo tanto, mejor porque ya hay un mayor desarrollo del gluten. ¿Vale? Tampoco lo puedes dejar ocho horas porque entonces lo que vas a hacer es que has generado una colonia de bacterias, pero no le has dado forma al pan. Y al darle forma, pues vas a matar un poco el oxígeno que se ha producido dentro de la masa. O lo vas a aplastar, digamos. Y no te va a quedar una miga muy compacta. No te va a quedar una miga así como esponjosa. Pero es lo único que te puede pasar, ¿vale? Bien, pasado este tiempo, lo que hago es empezar a hacer pliegues. ¿Cuántos pliegues? Bueno, pues aquí he leído, pues cada media hora durante los primeros no sé cuántas horas, tiempo, hay que hacer un pliegue cada no sé cuánto. Yo realmente no estoy mirando el reloj. Yo me paso por la cocina y digo, ¡Anda, el pan! Me mojo las manos, le hago un pliegue y ya está. No, o sea, es que insisto, es que es un proceso tan ancestral, tan antiguo, que no... Es que la gente no tenía relojes para estar mirando realmente. Simplemente pues iban y un poco por intuición, pues ahora le voy a dar una vuelta. Sí que he visto a gente que un poco lo que hace es que cuando ven que la masa ha perdido consistencia, es decir, que se ha relajado, es momento de hacer otra secuencia de estiramientos. Como está en un bol, son cuatro, uno por cada extremo, ¿no? O sea, sería como norte, sur, este y oeste, ¿no? Bueno, pues haces un estiramiento, pero esto es como yo lo hago, me parece sencillo hacerlo así, lo he aprendido a hacer así y eso sí que lo he mantenido. Y si veo que la masa se ha quedado como muy derrumbada, como se ha quedado como fofa, como sin fuerza, le hago otro estiramiento. Y cuando ya veo que la masa ya no se queda tan fofa y además que ha crecido, porque este es el siguiente punto, dejo de hacer estiramientos. Últimamente estoy haciendo dos estiramientos y el pan me sale riquísimo, una amiga maravillosa y no hay problemas, ¿vale? Vale, ¿cuánto tiempo tiene que estar el pan, la masa, de esta manera? Esto depende de la temperatura que haya donde tú estés, donde tú estés haciendo la masa. A mí me ha pasado que en invierno tengo que poner la masa cerca de, o bien si estoy cocinando, cerca de la olla que está cocinando o cerca de la calefacción. Porque si hace mucho frío, pues entonces a lo mejor se va a alargar demasiado el proceso hasta que fermente, ¿vale? Ahora, por ejemplo, que estamos casi llegando al verano, hace bastante calor, pues aproximadamente 23 grados en mi cocina. Esto es bastante calor para una masa y pues enseguida sube. Hay veces que en dos horas la tengo subida, hay otras veces que tardo cuatro. Entre cuatro, ocho horas puede estar. No se trata de tiempo, se trata de cambios en la masa. Es lo mismo siempre. ¿Y qué queremos? Queremos que la masa doble su volumen. Una vez que haya doblado su volumen, yo lo que hago es que la llevo a una segunda fermentación en la nevera. ¿Por qué? Porque si la dejo, lo que va a ocurrir es que al día siguiente voy a tener una masa de pan con una colonia de bacterias muy bien desarrollada, que posiblemente ese gluten sea capaz de digerirlo muy bien, pero al gusto no va a estar rico porque va a estar muy ácido. Entonces esta segunda fermentación la hago en la nevera, ¿vale? Y aquí lo que hago yo es que utilizo esto. No necesitas esto. Verdaderamente no lo necesitas. Si vas a hacer pan a diario y verdaderamente es una cosa que dices, bueno, es que yo a partir de ahora es que solo voy a hacer, es que no voy a comprar pan, es que tal. Bueno, entonces a lo mejor te lo recomiendo. No son tan caras, pero volvemos al punto de antes. La gente antiguamente no se iba a una tienda a comprar una panera tan chula como esta. No, cogían lo que tenían en casa. Y eso es lo que quiero transmitir en este tipo de contenido, que tienes que utilizar lo que tengas en casa. Si tienes un bol normal, pues utiliza un bol. Lo único es que, fíjate que esta panera está curada, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es una capa de harina que yo, cuando saco el pan, después de la segunda fermentación, la renuevo. Es decir, vuelvo a echar harina. ¿Por qué? Porque si no se pega. Después de toda la fermentación se va a pegar aquí. Pero, ¿qué puedes hacer? O una de dos, o si no te importa que se pegue, poquito a poco le vas quitando los bordes que se han pegado al bol que tú estás utilizando, teniendo cuidado de no romper esa estructura con agujeritos que se ha quedado y que te va a ayudar a desarrollar tu miga. O bien, pues antes de echarla en el bol y meterla en la nevera durante tantas horas, porque en la nevera va a estar muchas horas y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, pues lo que puedes hacer es espolvorear un poquito de harina, ¿vale? Y de esa manera luego te será más fácil quitarlo y no se te va a pegar, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la nevera? Bueno, pues volvemos al punto de siempre. 10 horas, 12 horas, yo a veces la he tenido 24 horas. A veces la he llegado a tener 48 horas. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre en la nevera es que sigue fermentando, ¿vale? Es necesario que al menos 10 horas fermente. Hay veces que hay gente que ha hecho pan sin fermentar, con masa madre y sin fermentar durante tanto tiempo. Sí, pero yo que tengo o he tenido intolerancias al gluten, prefiero que fermente un poquito más, porque de esa manera me aseguro que las bacterias están haciendo una predigestión por mí. Entonces, yo prefiero tenerlo un poquito más. Es cierto que, por ejemplo, 48 horas es demasiado tiempo porque luego sabe ácido y es un pelín desagradable. No es ese sabor que estamos acostumbrados y que tiene el pan. Entonces, para mí, mi esquema de tiempo es el siguiente. Como he dicho, entre las 12 y las 4, a veces hasta las 5 de la tarde, empiezo el proceso. Cuando haya elevado la masa, lo meto en la nevera y lo dejo en la nevera normalmente no más tarde de las 8, 7, 8 de la tarde, no más tarde. Y lo dejo, pues eso, aproximadamente 12 horas en la nevera. Hay veces que ha sido menos, hay veces que ha sido más. Lo dejo todo ese tiempo en la nevera y al día siguiente, a las 7 de la mañana, saco el pan de la nevera. Ese pan está frío, es una masa que es consistente, por dentro tiene muchísimas burbujas y lo que hago es cortarla. ¿Para qué? Para que cuando entre en el horno no se estalle por cualquier sitio y que el calor que se está produciendo, que salga por un sitio que yo quiera y luego me sea más fácil comer el pan. ¿Cómo lo corto? Yo tengo una cuchilla, pero no hace falta que lo hagas con una cuchilla, lo puedes hacer con un cuchillo normal y corriente, que no hace falta tener todas estas herramientas. Lo cortas como te dé la gana, hay formas súper bonitas, yo al final hago una cruz porque luego me es fácil a la hora de partir el pan y a la hora de ir dosificando. Y bueno, mira, os voy a enseñar el pan que he horneado hoy. ¿Veis? Aquí está ese corte y bueno, pues aquí se ve que estaba el otro corte. Ya nos hemos comido la mitad en el desayuno y esta otra mitad o bien queda para esta noche o bien queda para mañana para el desayuno. Pero para mí es fácil porque yo voy comiendo el pan en cuartos. He cogido la mitad y luego de esa mitad he vuelto a cortar por el corte horizontal y luego voy haciendo rebanadas. Y es una manera, pues es la manera que yo he creado y es mi forma de hacer pan, pero tú tienes que buscar la tuya. Vale, vamos a hablar del tema horno. Bueno, tampoco te voy a dar unas directrices exactas porque no va a servir de nada. En primer lugar porque yo no tengo un horno convencional, entonces no sé exactamente la temperatura a la que se está calentando mi horno, pero yo te invito a que experimentes. Es que aunque yo fuese a tu casa a hacer el pan, no sabría bien cómo hacerlo porque necesito conocer ese horno, necesito saber cuánto tiempo calienta o cuánto tarda en calentar o qué temperaturas coge. Yo lo que hago es que mientras estoy haciendo los cortes, precaliento el horno. Mi horno va rapidísimo, es decir, en un minuto tengo el horno a una temperatura brutal. Meto el pan en una bandeja, ¿de acuerdo? Lo meto al horno y yo lo tengo aproximadamente 16 minutos y medio, aproximadamente. Al principio empecé con 12, había veces que se me quedaba la miga cruda, es decir, por dentro no llegaba a cocerse bien el pan y poco a poco he ido subiendo hasta estos 16 minutos en los que, bueno, pues como veis, la corteza está doradita, ¿vale? Aquí no, porque tiene la harina que yo le he hecho para que no se pegue en la panera, pero la corteza está doradita. En cambio, la miga está bien, está bien cocida, ¿vale? Esto es algo que tú tienes que ir buscando y tienes que ir probando en tu horno. Habrá veces que te pases de cocción, habrá veces que te quedes corto, pero al final es ir ajustando. Cada horno es una cosa y nadie te puede decir exactamente, o en mi opinión creo que nadie debe decir 20 minutos a 180 grados y tal, porque es que depende de muchos factores. Yo digo como yo lo hago, 16 minutos, no sé los grados porque no los pone. No sé cuántos grados está, pero está a 16 minutos y sale perfecto. También lo puedes ir mirando. Hay alguna vez que cuando ya han pasado 7, 8 minutos, he abierto la puerta, no ha pasado nada, no se me ha bajado y puedo ir más o menos mirando cómo va el desarrollo del pan, ¿no? Yo me fijo sobre todo cómo está la corteza. Si la corteza está dorada y el pan ha estado un tiempo, está recibiendo calor de todas las partes, entonces es de suponer que la miga está ya cocida y está lista para comer. Me ha pasado alguna vez que he sacado el pan, lo he abierto y la miga estaba cruda. Y lo he vuelto a meter y bueno, no ha sido el mejor pan que he hecho, pero ha sido un pan que nos ha servido para comer ese día sin ningún problema. Bueno, y ya tienes listo tu pan. Así es como hemos llegado a este punto. Ya tienes tu pan preparado para comer. Bueno, ¿cuánto dura este pan? A mí me dura dos días, pero me dura dos días porque... Porque no lo comemos antes. Nunca he visto que este pan se haya puesto malo y tengo pan muy viejo. Porque lo que hago es que cuando me sobra pan, lo dejo secar. Y lo utilizo para otras cosas. Lo meto en una bolsa y nunca he visto que le salga moho. Simplemente se va quedando duro. Es verdad que el día que no horneo y que comemos pan, digamos que la parte cortada, es decir, no la corteza, esto va a estar duro, pero esta parte, sí que esta pequeña capa, sí que está un pelín más dura. Pero cuando tú cortas una rebanada, lo que está en el interior sigue blando y te lo puedes comer perfectamente. No hay ningún problema. Así que espero que hagas tu pan. Cuéntame en los comentarios, cuéntame dónde me estés viendo, qué tal, cómo ha ido este pan y espero que lo disfrutéis mucho y que consigas tú, o qué, que consigas crear tu cultura de pan. Y, bueno, pues una receta tradicional que sea solo tuya y que perdure durante mucho tiempo en tu familia.